Eso lo podemos ver como un rico camino de construcción por parte de los chicos, porque es un desafío muy grande aprender a leer y escribir. Y cuando yo digo aprender a leer y escribir, no solo porque en general nosotros pensamos que aprender a leer y escribir es fácil porque pensamos que es aprender las letras, Marisa. Creemos que porque un chico sepa todas las letras ya está, ¿no? Y no, no se acaba ahí el tema. A veces saber las letras no alcanza porque hay que descubrir la relación que tiene con los sonidos, hay que descubrir reglas que tiene el sistema de escritura, la separación de palabras, las cuestiones ortográficas. Entonces son aprendizajes complejos. Si ante cualquier desafío, que no quiero decir dificultad, porque no son dificultades, pero son desafíos que los chicos encuentran, exacto. Nosotros enseguida pensamos que eso remite a una cuestión patológica, ¿no? ¿Están etiquetando? Y sí, estamos, esos procesos, hoy son crecientes esos procesos de patologización, ¿no? Cada vez más vemos patología donde en realidad no la hay. Yo creo que quienes te están viendo y que son papás o que de pronto, bueno, como las personas que hoy tenemos detrás de cámara, que son terapeutas, que tienen compañía durante todo el día y que quieren seguir creciendo y aprendiendo, ¿cuál sería el mensaje esperanzador para saber que también si nos empoderamos del conocimiento es posible que esto no lo tomemos a la tremenda, sino que comprendamos desde, ya dejando la ignorancia de lado, justamente desde el conocimiento, poder empoderarnos a decir, bueno, esto no es tan grave y, bueno, poder encontrarle entre todo, entre la educación, entre el terapeuta y los papás, el abordaje, ¿no? Yo creo que para los papás un mensaje que podemos dar es que los procesos de aprendizaje llevan tiempo, ¿no? Y no solo, en el caso de la escritura, entender que son aprendizajes complejos, que hay que descubrir muchas reglas del sistema de escritura, que cuando un chico lee, cuando un chico ya sabe leer, no es que porque sepa leer puede leer cualquier tipo de texto, ¿no? Yo siempre digo, yo me considero lectora, tengo comprensión lectora, pero si a mí me dan un texto de física nuclear, yo no voy a entender nada. ¿Pero no te gusta tampoco? No, no me gusta y no sé del tema. Para entender un texto hace falta saber del tema. Entonces, por ahí lo que uno puede transmitir a los papás para tranquilizarlos es que si un niño presenta dificultades, primero hay que ver si son dificultades o es parte de un proceso, ¿no? Eso lo puede señalar, a veces muy bien los maestros lo visualizan, los psicopedagogos, los terapeutas, y cuando hay dificultades habrá que indagar a qué se debe y no rotular rápidamente, ¿no? Que es lo que muchas veces estamos en riesgo hoy, ¿no? Este niño es disléxico, este niño es disgáfico, este niño es disortográfico. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los rótulos. Yo pertenezco a una institución que es el Foro Infancias, que justamente todo el trabajo que estamos haciendo es en contra de los rótulos, de diagnósticos que en realidad estigmatizan, rotulan, pero no explican qué le pasa a un niño, ¿no? Sí, nuevamente el agradecimiento a Viviana Pérezaco, a Sandra Salicio, nuevamente gracias y a buscarme por esta oportunidad. Gracias a vos, gracias a vos.